Ahora Raúl se ve como medio fuera de lugar, ¿verdad? Sí, Raúl está como un poco, que hay un montón de carácter, me encanta esta nueva renovación de AM Estudios, esto es lo bueno de este estudio, Corillo Y de que lo grabamos en esta parte que la gente ha visto desde que construyeron todo eso ahí, cuando cambiaron lo de la nevera, cuando empezaron a poner la foto Oye, pero si usted es de los que no ha visto los podcasts viejos de cuando nosotros grabamos antes en el Limbo, en la parte de allá, tienen que verlos Y uno de esos podcasts fue uno que hicimos con el invitado de hoy, fuerte aplauso para Skeptik Bienvenidos a este su podcast favorito, Hablando Claro, con Antonio y Carlos, y a veces Fernando Y hoy tenemos a Skeptik Cabrón, bienvenido otra vez a AM Estudios Gracias muchachos, como siempre ¿Ustedes se acuerdan lo emocionado que nosotros estábamos cuando tuvimos estos brazos por primera vez? Yo creo que lo estrenamos con Skeptik ¿Ah, sí? Yo creo que sí, de verdad, de verdad, por el vacilón Yo creo que lo estrenamos contigo, cabrón Vean lo felices que estamos Yo hice brownie Están rajados A ese episodio Recuerdo los brownies Los brownies O era el pique No, era los brownies Brownie, brownie, brownie Este, cabrón, aprovechamos que estaba aquí para hablarle algo rápido Lo del concierto este de Drake con, ¿cómo es? Astroworld Travis Scott El Astroworld Festival Cabrón Ahí iba a tocar este Bad Bunny, yo creo, ¿no? Iba a tocar el Bad Bunny, pero Iba a tocar el Benito Pero se canceló porque hubo un mega altercado, ¿verdad? Se súper extrayenó el concierto por alguna razón Y terminaron muriendo, creo que ocho personas Y hubo cientos de heridos Este, y no sé, cabrón, para mí fue algo bien Bien al garete Oye, pero la tarima estaba bien bonita Bueno, la tarima no nos jodiendo Sarcásticamente diciendo como que El show estaba cabrón en teoría Pero fue un desastre Eso era como un campo, ¿cómo era eso? Pues mano Era un parking ¿Tú sabes dónde era? Un parking Era en Houston, el festival Flow como que Creo que Astroworld era un parque de diversión que existía Creo Y es como que Un callback a eso Y también hay un disco de Travis Scott que se llama Astroworld Y tiene como que este flow de carnaval Y cosas así Atractions Y hay música Un lugar así tan creepy En 50 mil personas Y ya Travis Scott tenía Este, historial De conflictos en sus conciertos O sea, hay un documental en Netflix que ¿Qué? Realmente Sí, sí, que menciona Que le habían tenido Lo habían arrestado Allá anteriormente Por Alterar al público Hacer Este, rage ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Incitar la violencia Ok, por ejemplo Yo creo que una vez fue que Motín, motín Como que Belén Ajá, no, mira Vamos a revelarnos todo el mundo Muñeta, pa'l carajo Denle a los guardias Como de cosas así Este, corrido Yo creo que todo el mundo Venga pa' acá Pa'l carajo Los que están en arena Todos los de abajo Todo el mundo Todo el mundo Pa' Perder el control Ajá Tú no puedes hacer eso Es un delito Es un delito Porque estás en Tú, como quien dice Tienes poder ¿Verdad? Estás en la tarima Todos son tus fanáticos Te respetan Te van a obedecer Si tú coges ese micrófono Y dices Yo quiero que todo el mundo Empiece a brincar Esas velas Y la empiece a romper Tú tienes el poder De que esas personas Hagan eso Y pues por eso Incitar un motín Ok Y supongo que Otro Ya él lo arrestaron por eso Porque si hubiera gente Y cosas Pues peor todavía Él fue preso por eso Y yo creo que Tyler, the creator También le pasó algo similar Sí Que cabrón Por incitar un motín Como decirle Alvíate, brinquen las velas Pero pues Es peligroso Porque la gente Tú sabes Si ocurre algo Es tu responsabilidad Creo que a Ñejo Le pasó A una menor escala En Colombia En una discoteca Y era Él quejándose Eso mismo Como que mera Yo odio Cuando ponen un área VIP Y están los verdaderos fanáticos Atrás vacilando Bien cabrón Y tengo como Que a nosotros nos ha pasado Pasa, pasa Que son VIP Que son los promotores Y los ponernos de los promotores Que ni siquiera se saben tus canciones Así mandan un bicho Y yo Se pierde el calor con el público Bien cabrón Porque una dijo Como que Como que brincan la vela Ajá Pero creo que Él dijo No le dijo Jodan a los guardias Le dijo guardias Como que mira Pichén Como que Déjelo entrar Como que no está tan lleno Por el bien del show Vengan Pero la escala de Travis Scott Que también su show Este Son bastante En esto algo que En Puerto Rico Siempre lo ha querido Más o menos imitar También el flow de skater El John Z Ajá Este En este flow De que quiero que mi show Sea más de brincar Y de Rockero Sí, sí Y Travis Scott Es como el Durango Tiene la reputación De que sus fanáticos Mochean a su música El concepto de Going ape shit crazy Como que eso Es como que Reaccionar a la música De la manera Más al garete Que tú puedas reaccionar Ya Como que sus Fanáticos también Son bien jóvenes Son chamaquitos Que también están Teniendo esas ganas De joder Y se ven los videos Los que están viendo El podcast Han visto los videos De Astroworld Era un chamacos Que no jodan Y las víctimas también O sea Los que murieron Eran menores de algunos En el documento Salían chamaquitos Como que Ah I just broke Que se yo A niño O el codo Me desloqué el hombro Pero que se joder Hago otra vez La mejor noche de mi vida Travis Scott Que viva Niños Con un hombro para atrás Con un tipo Con un yeso aquí Con Que se yo Vendado Ver la gente Son chamacos Cabrón pero entiendo Que hay Una investigación criminal En lo del show Porque había Supuestamente una persona Que estaba inyectando A la gente con droga Y que quizás Eso pudo haber sido Una de las cosas Que causó Que murieran De infartos Si porque Como que En giant shows De él Se desmayaba gente Pero no morían Se desmayan De deshidratación O de Que se yo Como si están Demasiado Alteradas O si son personas Hipuloseéricas Y están ahí Un par de horas Pues se joden Pero no porque Alguien te esté Inyectando algo Como que Exacto También puede ser Imagínate que hay un dealer Vendiendo drogas Dentro del festival Y son drogas malas Y todo el mundo compró El mismo dealer Y Tú has visto un montón De videos De Concertos de rock De Australia ¿Cómo se llama? Big Day ¿Qué se llama? Big Day Ahí tú ves Cabrón Tú ves la gente En la primera fila Gente brincando Hacia acá Y los cogen Y se van para otro lado Una vuelta para atrás Y tienen que ir atrás Pero es una constante ¿Entiendes? Es como que Algún algoritmo Todo el tiempo Estar al frente Nosotros Casi siempre que hemos ido Concierto así Nunca vamos hasta abajo Como que Eso está el ganeto Como que El de Galletresa Es ese gigante Que hizo cuando Y te queda atrás Un poquito atrás Sí cabrón Porque eso está ahí Me acuerdo Tiraron agua en una manguera Porque es que cabrón Son demasiado Tú te vas a ir a hidratar Está cabrón Está cabrón Como Woodstock Ahora un Woodstock Woodstock fue un desastre Como que Woodstock 99 Eso fue Más todavía Pero el primero El primero también fue un desastre En ese término Murió un cojón de gente También de deshidratación Y de comida No había tanta comida Lo que había eran como Creo que Peanuts Woodstock Wow Hay festivales Allá afuera Que el refill de agua Es gratis Que tú Comprar la botella Pues hay una fuente Que te echa ahí Como que Regalando agua Para que se mantengan hidratados Interesante Pero mira La pregunta es Sobre el tema Que se está creando En las redes Es si él tiene culpa O no Travis Scott Particularmente Y yo creo que Pues esto Ha sido bien Yo veo mucha gente Pues sí que le echa la culpa Mucho más de lo que No se le echa la culpa Este Bueno me parece un tema Interesante Porque nosotros Que pues hemos estado En la tarima Pues Quizás tengamos Una perspectiva distinta Porque por ejemplo Muchas dicen Ah él se tuvo que haber Dado cuenta De lo que estaba pasando Bueno Hay miles de personas Y siempre O sea Hasta en shows más regulares Hay gente que se desmaya O que Se O que pierden el control O whatever Hay ambulancias Pero cabrón En esa posición Es bien difícil ver Si alguien se desmayó O se murió Cabrón Hay un video de él No lo estoy defendiendo By the way 100% Fuller tiene quizás Un cierto grado de responsabilidad Lo estás defendiendo Lo estás defendiendo Pero lo que cabrón Es que como que Hay un video de él Como que mira Ese chamaco Está como desmayado De él en brega La seguridad Y dejó como que Esperó a que bregaran Con el chamaco Pero es uno Quizás hubo 15 Pero cabrón Son miles de fucking personas Tampoco Así que tú tampoco piensas Que va a morir Gente No estás en esa mentalidad Igual Si tus shows Ya son así De por sí O sea que tú estás Acostumbrado a esa loquera Y que tú sabes Que los chamaquitos Se van al garete Rompen cosas Brincan la verja No es que tú vas anticipando Que alguien va a fallecer Claro No hubo intención Es un área Como bien gris Porque sí Como tú dijiste Hay un grado De responsabilidad Como lo tuviese Cualquier otra persona Que estuviese en esa posición Pero yo no creo Que él le dijo a nadie Como que O que yo sepa ¿Verdad? Que le dijo Brinquen Brinquen eso Pónganse Echen para acá Hagan un moche Ahí cabrón Él simplemente siguió Con su show Y la gente se volvió loca No creo que fue que él le dijo Vámonos al garete Todo el mundo Prendan eso en fuego No sé si eso fue lo que pasó En este caso No es en el caso Como decían en el documental Que él sí hacía Y sí estaba bajo Aquí simplemente Él hizo su show Y pasó Ya ahí Pero Porque Iba así que Porque No sé si se acuerdan En Woodstock Que murió gente Porque Hicieron como Unos fuegos masivos En Woodstock del 99 Que fue porque Y por eso Casi se le atribuía La culpa a los Rejos Chili Peppers Porque ellos decidieron Tocar la canción Fire De Jimi Hendrix Que no estaba en su set Pero ellos la decidieron tocar Porque vieron como Que la cosa se estaba alterando Y dijeron Olvídate Vamos a tocar Ese era el set Que ellos estaban En New En Woodstock Y tocaron la canción Y ahí fue que Prendieron un cojón De cosas en fuego También fue que Pero también Y murió gente Por O sea No vamos a decir Que fue por ellos Pero también Por lo que ellos Estaban como que diciendo Y la música que tenían El efecto De Break Stuff Ahí también Break Stuff De Limbiscuit Pero también hubo Un elemento Que se estaban repartiendo Velas Ah A la responsabilidad También le cae A las organizadoras Del evento Que era una Obviamente de lucro Para las víctimas De más shootings En los 90 Desde Columbine El tipo Que la estaba repartiendo Que idea más pendeja O sea A quien se le ocurre Entregar velas Entregar velas Claro que se va a formar Él está en Woodstock 99 Repartiendo velas Yo no creo que Él se esperaba Era bien buena gente El que se le ocurrió De las velas Pero no creo que haya sido Ese chamaco A él le dijeron Ni la banda Porque no creo que Las bandas Ni que se iban a repartir Velas Cabrón Velas En Woodstock Estaba repartiendo Velas en Woodstock Como que dice No mira Una vela Y el domingo a las 7 La vamos a prender todos Como que Y cuánta gente murió ahí cabrón En Woodstock 99 Entiendo que murió gente No sé cuánta Pero No sé la cantidad Y violaron Personas y cosas Que pasaron muchas cosas Anda pa'l carajo Sí como que Ese fue el feo El festival feo De Woodstock Sí El documental de Woodstock 99 Está bien cabrón Lo recomiendo Este Pero en cuanto a lo de este Pues Tres Tres personas murieron Tres personas murieron Bueno la cosa es que Al fin y al cabo Creo que Creo que Travis Scott Le Le donó Anunció que va a devolverle El dinero A todos los Todo el dinero Que fue Y entiendo también Que va a pagar los gastos fúnebres Para todos los fallecidos Ah de verdad Eso lo he ido por ahí Tiene que Tiene que bregar Con su Con su imagen Y Damage control Un show que Que tenía Pautado para Las Vegas Lo canceló Y lo quitaron de Fortnite Lo quitaron de Fortnite El avatar Que tenía Lo quitaron de Fortnite Cabrón Y me imagino Que estará sin tocar Buen tiempo Entonces va Un par de meses No creo que lo cancelen Cancelen No 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 Pero si tenía una gira Si resulta que es que Todo el mundo consumió Unas drogas malas Que se están repartiendo por ahí Pues Se le quita la culpa Y también combatir Porque entiendo que le iba a sacar un disco Ya próximamente Y ahora Eso se le enfría No sé que va a hacer con eso Si se puede Que haga uno Que haga un Que haga un Que haga un Que haga un Acústico Sinfónico Una pendeja Para hacer que la voy a turear Y teatro Lo que pasa es que eso El misticismo este De que los shows del zombie en Algarete Ya se pierde un poco Porque no puede Estar más Algarete Por la cuestión de De ¿Cómo se llama? De relaciones públicas No puede hacer un show tan Fucked up ya Ya llega a su peak Ahí de show Algarete Tiene que bajarle dos A su live performance Como que tiene que tener shows De menos energía Exacto A un disco con la sinfónica de Londres Una pendeja así Cambia el concepto Ya no puede decir Quiero ver a todo el mundo Bailando y brincando aquí Ya no puede decir eso Nunca jamás Levemente Un poco de control Ahora Corillo Pongámonos a pensar No todos son Nike Es beast Que yo no sé Lo que sabe que haga Triscot Por lo contrario Todo el mundo con el paso del robot Bueno pero hablando de discos Es un disco de salsa Hablando de que Travis Cody Va a sacar el disco Este Skeptic Que está de estreno Ya cuando sale el podcast Salió Freaky Tonight Freaky Tonight El Freaky Tonight La secuela La secuela Del show de Freaky Freaky Tonight Que es el 2 Del show del Freaky ¿Verdad? Ojo así Cuando hiciste el primero ¿Tú sabías que iba a ser Como una Iban a ser varios? No cuando lo estaba haciendo Pero tan pronto salió Sabía que Ok bien Y también Recuerdo enviarle un mensaje Así a un group chat Que tengo De como La secuela va a ser Freaky Tonight Ya tú sabías Y eso fue como El día que salió También te dio Ya tú tenías ahí Me vi el hype Cuidado si no lo acababa Ni haciendo Pero ya en el hype Yo dije ok Si hago una segunda Por aquí es por donde va Y acabó siendo Más o menos Lo que yo pensé Que iba a ser En ese momento Al principio Y o sea Piensas que sigue cola Y cola todavía Para una trilogía Puede que sí Puede que sí No estoy seguro Yo quería Creo que después de esto Maybe cambiar O sea No No seguir con Freaky Por un tiempo Porque Freaky Porque Freaky Fue un Un personaje Es un personaje Y creo que ya Como que ya hizo Lo que tenía que hacer Entiendo Pero maybe el tipo De cosas que De aquí a 5 O 10 años Ya se convierte En algo nostálgico Que con eso Siempre hay que tener cuidado Pero Pero vuelve Pero creo que por ahora Como que sí Dejalo ahí No es que va a cambiar La música Ni el Yo creo que va a seguir Haciendo lo mismo Pero el concepto No lo va a tener Está interesante Eso de los No sé ¿Cómo se le llama? Bueno personajes Dentro de tu mismo Personaje de rapero Hay otro personaje Arter Ego Y es Arter Ego Que eso lo hace Tyler Tyler lo hace Yo creo que en este Cambió ¿Verdad? Es otro Ya no es Igor Ahora es otro cabrón Como que crea como Personajes para el disco Eso está cool Está chévere A mí me tripa Esa esquina Yo creo que son Para mí Creo que para mí Son dos Skeptic Y Freaky Está hecho de Freaky Freaky Tonight Que ese es Freaky Y Pokelobo Y Astro Mambo Que son ya Skeptic Es más serio Más social Político Pero igual puede venir otro ¿Verdad? No sé Manolo También está Slim Shade Y Creo que Nicki Minaj También tenía Un personaje Que era un hombre Que era gay Nicki Minaj Tenía un personaje De un hombre Que era gay Roman algo Creo que se llama Cuando Ella rapeaba así Como un flow Un poquito más Machuca Era un personaje Que ella lo estableció Y en su mente Era un hombre Que era Le gustaban Los hombres Gay Diablo Igual que ella No pero La pendeja Es que Cabro Roman ¿Cómo? Roman Solansky Roman Solansky Roman Polansky Es que Yo sé que se llama Roman Porque las canciones De él Le hace como Son como Slim Shade Y que le ponen así como Le ponen Roman Revenge O Como que La descarga de Roman Como que Son Son canciones Que se preparan O se escriben En esa mentalidad También tú Yo creo que No sé si Establecerlo Pero Con Necropolis Me acuerdo que Era como otro método De escritura también De Otra vueltira Y la mayoría De las canciones En este disco Son producidas por ti Todas Con la excepción De una El tubo El tubo Igual yo Lo mezclo todo Y lo grabo todo Las pistas también Con la excepción De una Al principio No habían tantas Al principio Habían más Que no eran Mías Que tenían otros productores Pero con una cosa y la otra No va quitando Y como que no se siente Hasta llegar a donde se siente bien Y acabo siendo solo una Pero si Por lo general Yo Calgo de todo Tú le pones Los sonidos Que tú le pones Este Como Foley Ajá Tú se los pones Hay algunos que se los pones Antes en la pista O Después de grabar La La letra Y como que Todos los sonidos son después de tener todo grabado Porque ya Si la Ok En la letra digo Bomba Por learte un ejemplo Pues ahí pues pongo Una lipa Es algo que sabía que iba a poner antes de escribir Hay unos que son random también Porque por ejemplo A veces está hablando algo Y sale un carro chillando Claro Si no siempre es súper literal A lo que está sucediendo Pero siempre Siempre los pongo Eso siempre va después Cuando sale el Boing Entonces Friki es un bellaco Friki es como Es Creo que todos somos bellacos Todos somos Sí Pero Como Como un chulo Un chulo Y Le gusta la joder A un chulito Le gusta Le gusta joder Y janguear Y hablar mierda Y seducir Pero No tiene malas intenciones Ok Pero me tripea Porque la voz La voz de él Como que es del diablo casi Cuando son los interludes por ejemplo Es un monstruo Como que si fuera la bellaquera Es un monstruo Sí Bellaquito Y creo que también se siente como Welcoming Creo que él te da Él te acoge Y se siente caliente Y cálido Hablar con Friki Estar con Friki Friki está cabrón Está como más Este está más Como que Chuchando Este es más Este es más sensual Más sexual Exacto El concepto del disco Friki Tonight Es una noche Con Friki Y al principio Él lo dice Te voy a invitar Una noche de placer Y tú estás Toda la noche Con Friki En diferentes etapas Hay un momento De poesía Hay un momento sexual Piden comida Exacto Y va Pasando toda la noche Con Friki Hasta que termina Y hay como un encuentro Que Friki se da cuenta De la identidad real De la persona Con la cual Lleva toda la noche Ese es El concepto del disco Es que él te está Llevando como Que tú estás Él te está Hosting Toda la noche Ok Y pues ahí Tenía muchos interludes Fue algo que me fijé Y en el otro También había interludes Y son buenísimos interludes O sea Está cabrón Que el humor O sea Te permite Este personaje Definitivamente Jugar mucho más Con el humor Lo hiciste tú Completamente De todas las voces También Sí Qué duro Sí Me tripeó Con el de Majestad Negra Cabrón Ah La parodia La Majestad Negra Está bien cabrona Como que está Super accurate Como que Está cabrón Como que está justamente Me tripea Porque en cuestión De cómo comer Está justo en la raya Entre Pues no me estoy Tampoco burlando De Luis Palermato Yo lo considero Como un homenaje Por eso Estoy aquí Diciendo De cierta manera Es lo que sería En el tiempo moderno Y yo cuando la escribí Me senté con Majestad Negra aquí Y hice Traté de hacer Como que La rima Similar Para que como cuadra Y se siente La cadencia De Luis Palermato Una al lado De la otra Obviamente pues Le pones palabras Que él nunca usaría Pero tratar de usar Las mismas rimas Y desde el principio Siempre fue como Un homenaje Y mucha gente me dijo Como que Hay que tener cuidado Con eso Porque puede parecer Que te está Yo creo que Yo creo que está En la línea Y está cabrón Cuando tú estás Justo en la línea Es perfecto Para mí Como que Estás Como que Sí, sí, sí De chiquito Yo hice Tuve que hacer Un proyecto En la escuela De Luis Palermato Y me tuve que vestir De Luis Palermato ¿Por qué? ¿Histe blackface? Yo creo que me puse El bigote nada más Ok, ok No, no Luis Palermato Es blanco De verdad Pero una vez Me vestí de Bob Marley Y hice ese blackface Yo era muy chiquito Me acuerdo de eso Loco y gané Como segundo lugar Te premiaron Sí Qué duro Me pinté la cara Yo no sabía Que eso venía Entiendes Yo no sabía Que eso A ese tiempo Yo no sabía Pues Marley Marley es negro Pues dale Vamos a pintarlo negro Porque no entendía Además de que aquí En Puerto Rico Como Esa Diferente Blackface Pues solo por referencia Pero sí Si me cogen una foto De tío Como Marley El piada No vuelvo a tocar No Ojalá no salga Ninguna foto De ese party De Halloween Que no se ligue A los 7 años Era súper chiquito Coño pero está cabrón Que te cancelen Por tus 7 años O sea como Es que hacerlo A los 7 años Si usted Blackface A los 7 años Cabrón A los 7 años Como que No está cabrón Estás jugando por cosas Que uno hizo a los 5 años O sea me caen encima Es un Walgreens Como que Pero sí cabrón Lo de los Madre mía Por seguir hablando De los interludes Este Te permiten contar Una historia Tú lo usas En todos tus discos Es algo que Pues ajá Cabrón Te encantan los interludes De donde sacas La inspiración De seguir sacando Esas Las historias De los discos Yo encuentro que El interludio Permite conectar El disco Las canciones Siempre son como Las canciones Como tal Siempre son como Islas aparte Uno rara vez Las hace Tratando de conectar Una con la otra Sale la inspiración Uno graba Lo que sea Ah pues Canción de amor Aquí está Canción de perreo Aquí está Y si van todas Para el mismo disco La manera para mí De ver como yo Entrelazo Y también hacer algo Más conceptual Que se sienta como Que está atravesando Una experiencia Una película casi Es con los interludios Yo usualmente Grabo todas las canciones Como vengan Lo que me inspiró En el momento Tengo 12 canciones Que creo que van Para el mismo disco Ninguna la hice Con la intención De que esta vaya primera O esta vaya aquí O que el disco sea así Pero una vez las tienes todas Buscarla Buscar Ok Como yo puedo Que historia Yo puedo contar Cuáles son Los denominadores Común Como las puedo Entrelazar Y por ahí Van empezando Si te digo más Cabrón Para este disco Que probablemente Fue el más Que me ha tomado Hacer Yo tengo Como 20 Diferentes interludios Que hice Que iban para el disco Que acabaron No oyendo Hice como Dos o tres historias Distintas Y ahora había una Que era como una película Que era literalmente Con personajes Y con diálogos Pero me di cuenta Que entre medio De las canciones Se perdía todo Como que La canción es la canción Y el interludio Como que Tienes que buscar Un interludio más sencillo Que te entrelaces Y había otro Que era como un show De radio también Y dije Como que esto Como que estoy haciendo Lo mismo dos veces Y después hice la historia Esta de como que El date con Freaky Como quien dice Pero había un montón De Estos gaps Entre canciones Que yo pensaba Que esto me va a ayudar A contar una historia Pero vamos Scrapping Hay un montón Estoy pensando Hasta sacar Como que Un disco De los interludios De interludios Porque Tú los escuchas Uno después del otro Y en verdad Son como una historia Pero la cosa es que Si lo metes entre canciones Pues Hace mucho sentido Porque la canción Te está llevando a un vibe Pero después viene un interludio Que te lo rompe Para después ir a otra canción Para después ir a otro interludio Como que Hay que navegar eso Bien Cuidadosamente Y en este mundo De los tracks En En Spotify En las redes sociales Como que He visto gente Que hace los interludios Pero los incluye Dentro del tema En vez de Incluirlo en un track Aparte Como que Como tú Tú ves eso Tú lo haces un track He hecho los dos Pero me he dado cuenta Que es medio Bad trip Porque si poner la canción En Spotify Y el interludio Es parte de la canción Y el interludio Bure 31 minuto Se va a acabar la canción Y va a estar En interludio Me pasó eso En una barra O un club Que parece que pusieron Una canción mía Del Spotify Y tenía un interludio Que era como Bien diferente Bien nada de party Y tuve claramente Y dura como Como 45 segundos Y el vibe cambió Por completo Porque obviamente Pues Y después de eso Yo dije No vuelvo a poner Un interludio Aparte de la canción Porque yo quiero que la canción Termine Y que sea parte Cabrón Nosotros salimos En los interludios De Álvaro El disquito de Álvaro Pero el anterior Que también era como De radio Lo hablamos en el podcast Anterior Y él lo incluyó Como en temas En los mismos temas Cabrón Yo estaba jugando Vázquez Con un chorro de cabrones En la cancha Con música Con bocina Bien hija puta Ponen la canción Por joder Y de repente Sale el interludio De nosotros Hablando mierda Cabrón Por un minuto Nosotros hablando mierda En la radio Haciendo anuncios Cabrón Y la gente jugando Vázquez Súper vergonzoso Súper vergonzoso Cabrón Cuando pasó Y escuchaba la gente Pero que es eso Cambia eso Que es eso Que está sonando Cabrón Yo puedo ver la cara De ese cabrón De la persona Que yo Que cambia eso Que es eso Que ese canto De iglesia Un tipo como yo Lo más seguro Yo soy ese tipo Esa mierda Un tipo como tú Cabrón Pero si Me parece interesante Esa conversación Porque aparte Si lo pone Como un track Aparte Pues cabrón Si yo quiero escuchar El interludio Pues escucho el interludio Y ya No me lo empujes Tampoco Es gracioso el interludio Y quieres enseñarle El interludio Nada más a alguien Por el chiste Pero Está la pendejada De que si es otro track Ahora la gente Pero también son más Plays Que si lo tienen Si lo tienes Parte de la canción Pues solo tienes El play de la canción Si tienes el interludio Aparte Tienes el play Distinto No que sea ese Para nada El propósito Pero Muchas Personas hacen eso Y que yo creo Que también Hacer interludio Te permite Hacer interludio Te permite Como que showcase Otra faceta De tu creatividad Que tú quieras hacer No necesariamente Si tú estás Hacer poesía Maybe en una canción Como que no cuadre bien Pero puedes hacer un interludio Y estás haciendo poesía O si eres actor O te gusta hacer voces Claro En el interludio Puedes como que utilizar Otra Otra destreza Tienes toda la razón Te da como más profundidad Y que también es fun Y también tenía música Los interludios Pero es otro tipo De música Igual también requiere Es una producción distinta Porque por ejemplo Cuando hago interludio Yo le pongo un sidechain Compressor O sea que cada vez Que yo hable La música va a bajar Correspondientemente Que no es algo que hago Cuando estoy grabando Que es como Otra destreza De producir Como producir Como casi para radio Y usar efectos de radio Y la manera de approach La producción de ese track Es completamente distinto A lo que haces Con una canción Como que te puedes curar En ese sentido Sí, sí Me vieron cabrones Esto no es No es todo reírse Y reírse Y reírse Y no es audacity Dale record Con el micrófono Que usa Del celular Cabrón Lo estamos esperando O sea Tienes que Esto es complejo Cabrones Tienes que Hasta Mi abuela decía Hasta para ser pendejo Hay que estudiar Como que Literalmente Todo esto Como que requiere una Eso es lo más que me tripea Del concepto tuyo Como que Tú haces la mayoría De tus pistas Y tienes ese poder De que se acoplen A lo que estás diciendo A veces quizás cuando Y Marcelo Benet Puede hablarles también Que has sido productor De otro rapero Cuando tú no haces Tus propias pistas Pierdes el poder Y tienes que Más o menos acoplarte A lo que el productor Traiga a la mesa A menos de que tú Tengas la flexibilidad Y la confianza Para decirle a él O que tenga él La destreza Para hacer la visión Que tú quieres hacer Exacto A veces tú vienes con Macho yo quiero unas voces Así orquestrales Y el tipo no te puede Deliverar eso Y tú o aprendes a hacerlo O puedes buscar Un productor Que sepa hacer eso Que probablemente Te sale mucho más caro Exacto Iba a decir algo Bueno Este No me acuerdo Iba a decir algo Pero se le ocurrió Otra cosa Bien cabrón Entró otra idea Pero este Si que los interludios Hasta te permiten Hacer más lo que era Hay menos restricciones Te puedes ir mucho más Al garete Quizás hasta fuera Del concepto Que tú tengas como artista Solo porque es un interludio Si por supuesto Te pone a hacer cosas Que no puedes hacer En canciones Exacto Porque en la canción Quizás no pudies Pudieses hacerlo Pero quedaría como obtuso Como que Sería como Muy clunky Como que a ver Las canciones Yo entiendo que tienen que Tener su gracia Tienen que ser Escuchables Y de momento Tú vas a hacer un chiste O poner un efecto De cierto punto Como que Si Demuestra una destreza Tuya de producción Pero quizás Para el público El oyente pasivo Como que eso Hace como Este loco Esta loquera Que es eso Que pues el interludio Tú ahí Haces todas las loqueras Como tú dices Que definitivamente Guardas ese espacio Para experimentar Este Vamos Hablemos de la producción Un poco Las pistas Las pistas son Tuyas Casi todas Como dijiste Con la excepción de una Son todas mías Que fue la del tubo Que va a ir Yo creo que es mi Maña Sounds Tremendo productor Teníamos otras pistas Que produjo Maña Pero la Sacamos Pero súper de mente Y también con Tim Clayton Que le mete bien duro Tim Clayton Clayton Excelente nombre Cabrón Tim Clayton Me encanta ese nombre Tim Clayton Clayton Hay un meme Que me daba risa Con cojones Que era Un sonido de tiroteo Clayton Clayton Porque era el de Tarsan Clayton El malo de Tarsan Se llama Clayton Este Con el antebrazo Más grande del planeta Tierra By the way Tim Clayton le mete Le metió Le metió Y de mis temas favoritos Del disco Es esa canción cabrón Ah excelente Muy bien Que fin Que fue el cabrón Este A mi me asiló mucho Uno que era El reggaetón Pero con Como un canto Gregoriano Cantó Vampireo Vampireo Excelente también Un coro de iglesia Cantando Eso me encantó Me dice Como que esto es Perreo psicodélico O reggaetón alternativo Como que Nada Como que Si cabrón A mi me trivió mucho El secreto Que Hay una parte Que hay como un grito De alguien Como que hay un Que eso es un grito Que eso Como que El sonido Que entra ahí En el medio Eso es como Como algo digital Verdad cabrón Como que me tripe Como una distorsión Como una distorsión Así Eso es como Como un sintetizer Pero bien distorsionado Cabrón Es que A diferencia del primer Quizás el primer disco El primer disco Tenía Que era como Como más pesada Las canciones En este era como Reggaetón suave O sea Había dembow Pero se sentía suave Tú mencionaste algo De house ¿Verdad? Como que Era como Se sentía como Medio housey A veces Sonaba que Era como un reggaetón House a la vez Ocurriendo Hay una de las pistas Definitivamente El secreto La segunda parte Del secreto Tiene Tiene eso Que yo Pongo el dembow El tum pa tum pa tum Y introduzco El hi-hat Del house Que está ahí Como medio leve Que es algo Que se ha estado Experimentando Recientemente Un montón Y eso también está ahí Es como más De O para el pregame El disco O para el after party Es como más Un perreo como en baja Un perreo Exacto De free que era más Como payaso O body top Y era veraniego Más veraniego Era como que tú Hasta el tema Del mantecado Que era muy romántico Pero el mantecado También trae ese calor Y que se yo Este es más El video era en la piscina Sí, sí, sí Ok, ok, ok Es como Como que para rutear Estar ruteando en el carro De noche Si este suena road trip Como una jeva Te fuiste por ahí Te quedaste a un Airbnb O a tu motel Esto es Tiene un Airbnb En calzoncillo Exacto Ok, ok, ok Está freaky, está freaky Como que Me dio picado Para la noche Sí, no, no, no Para mí es para beber En el carro Y darte un feeling Con los panas En el carro De camino a Donde sea que van a ir Y más perreos De lo que ha habido antes Casi todas son reggaetón Con la excepción de tres Que Por lo general Nunca había experimentado Tanto con el reggaetón Y ahora me he quedado Con hacer reggaetón No sé qué me pasa Y está cabrón Pero estás dándole una esquina Estás cogiendo una esquina Trato de hacer algo Ajá, como que Lo que yo haría Que se suene como Si tú escuchas la canción Pues Estás escuchando a John Como que No trato de hacer nada Que no soy yo ¿Cuál fue el que dijiste Que era el nombre del género? Bajo mundo Perreo que Perreo que Perreo psicodélico Perreo psicodélico Perreo psicodélico Dice Fernando Este Yo pensé En Yo pensé en filosófica El reggaetón Ok Este Porque Era un Perreo Pero cabrón Tus letras Yo un par de veces Yo me cogí la frente Para pensarlo Porque yo decía cabrón Que me estoy lavando El cerebro yo mismo Ah Padre nuestro Que estás bellaco Venga a nosotros Dembow pesado Hace tu despilfarro En la tierra donde a nadie Le importa un carajo Eso es el padre nuestro Me encantó Cabrón Pero esa es la más Como que Es la más filosófica Sí Y me sentía cabrón Pensando Eso está cabrón Un perreo que te pone a pensar Pero a la misma vez El aura No es de De estar yo solo Es la jodera Yo creo que siempre está ahí Como que Hay Ajá Puede que haya introspección Y algunos pensamientos profundos Pero yo creo que Sobre todo Trato de que siempre Se sienta Estamos jodiendo Estamos en la jodera No lo cojas tan en serio Bueno eso es parte también Como que De tu jodera normal Quizás que No sé Si te pregunto En tu vida personal Como que Con tu jeba O con tu novio O lo que sea Como que Pues mira Te doy un poquito De filosofía Como el que tú escuchas En el disco Sí, sí, sí Te meto la cabeza Sócrates Exacto Yo soy así mismo En la vida común Yo estoy haciendo Esas mismas payasadas No, y es que es verdad Es que Es que Es que Sabemos los moves De cada uno Nosotros No, pero es verdad Porque tú le enseñas música Ella te enseña una película Tú ves tal cosa Se están compartiendo Pensamientos Sí, que También cuando uno Hablando de ese tema De como que la dinámica Con una pareja Pues Es como Uno está boleando Es como una conversación Y como que Si ella te hizo una cosa Y tú se la puedes batear Y como que O sacarle punta O hacerle un chiste O Sacarle un juego de palabras Claro Hacer algo curioso Con la dinámica Que esté pasando Con la conversación Que estamos teniendo Que esto Eso es lo mejor Tanto para una amistad Como cuando estás tratando De encantar o seducir A otra persona Eso como que Es casi como Un deporte Como un jueguito Sí, sí Y tú estás también Como que Utilizando tu cerebro Para como que estar sharp Claro Y hacerla reír Y decir algo cómico Virársela Todo eso es como Un juego Y yo cuando escribo Trato de hacer Ahora mismo estás seduciendo a Antonio Mira Sí, sí Antonio tuvo que Antonio tiene la pierna de acá Porque Yo, yo No, pero Este Un día Uno de esas dos Deja de jugar el jueguito Y se jodió la cosa Como que Ahí se dañan las relaciones Sí Cuando uno de los dos Se recuesta Y dice ya Da por sentado Que ese jueguito No tiene que continuar Cuando en verdad Quizás sí Tiene que continuar por siempre Qué filosófico está el disco De verdad Filosófica el reggaetón Es que hay varios niveles Me encanta Me encanta este género Vamos a verlo Súper rápido Nada, cabrón La manera en la que Friki expresa Su bellaquera Es bien unique Como que No siento que hay otros Raperos Que ese personaje O sea No hay otros raperos Que expresen bellaquera A la manera De que ese personaje La exprese Algo interesante Yo sabía Que íbamos a escuchar Un disco Todos sabíamos Que íbamos a escuchar Un disco lleno de bellaquera Y eso fue Y lo Es pura bellaquera Pero trato de que tenga Su encanto Si, no, no Y lo tiene Lo tiene Lo tiene Pero que está Cabrón Que es un brand Ya lo de Friki Pero entonces Vamos a ver los anuncios Rápido Antonio Podemos también Darlo al final Como que dice Dale, dale Pues sí, sí Los damos al final Este cabrón Entonces Tiene una cervecita Sí, seguro Ven Tráela ahí No importa Natural Light Natural Light La vimos Este Cabrón Entonces Hablando ya Del release Obviamente Para la gente Que está viendo esto Pues no lo grabamos El día que salió Esto grabó Y no había salido todavía Este Vienes con video Concepto visual Estamos trabajando el video Al día de hoy No lo hemos terminado Firmamos mañana Que es el último día El video Va a salir como La semana después Del release Ok Después No lo voy a sacar No lo pienso sacar Simultáneamente Un solo video Por ahora estamos trabajando Un video Pero quiero Quiero hacerle más Quiero hacerle el video Que tengo Y entonces Ver cuál es la Cómo le va ¿Verdad? Cuál es la que Motiva más Y por ahí Seguirlo Tengo que hacerle una canción A la que en verdad La gente más quiera verle un video Porque creo que tiene Muchas canciones Que tienen potencial So Quizás yo tenga una Que creo que va a ser La que Va a ser Pero de momento sale Y Exacto Y es bien visual El concepto Y además que también El estándar que ya sé Por qué se ha puesto Los otros videos También Hijos de Buta también So El arte lo trabajé con Todo lo visual Así Lo caricaturesco Que he estado sacando Y el arte El cover Y el back cover Es con Con un artista De aquí de Puerto Rico Que se llama Miguel Bayón Ok Está bien cabrón Muchacho que Él hace las artes Todas las caricaturas Que tú ves Que comparten De los reggaetoneros Ah ok El crecimiento Exacto Que él viaja por el tiempo Él tiene una página Que se llama Noyab Que es más Esas caricaturitas Así bien chulas Pero el muchacho Se mueve súper bien Y tiene muchísimo talento Súper 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 duro Miguel Noyab Le ha hecho arte A par de gente Él ha hecho Un montón de cosas Bien chulas Interesante No está bien cabrón A la puerta Salud Salud Y por el éxito Mano La estrada Pumpeadera Genuino Lo que te dije ahorita Mano De verdad La primera vez que yo Cuando escuché El primer El show del friki Como que fue Yo me sorprendí Como que yo dije Coño Esto está cabrón Lo que yo he escuchado De Skepting Era diferente A lo que he escuchado De ti antes Y esto era como Que bien refrescante Veía como un concepto Más completo Y más cabrón Como que Como que Empezó una nueva etapa En tu carrera Y en este Cuando lo escuché Ya tenía ese backstory O sea No tenía tanto el factor Este Ya lo me sorprendió El wow factor El wow factor Exacto No sé si Eso me hizo disfrutármelo más Porque realmente Creo que me gustó más Este Ok Que el Que el primero De la primera escuchada De la primera escuchada Tengo que seguir dándole Bueno la he escuchado ya Dos veces O dos Como tres O sea la escuché Hoy completo Para esto Y después Repetí un par de canciones Que me gustaron Y hoy la escuchamos Y ahorita de camino para acá La volvimos a repasar también Así que Por lo menos Hay como Tres canciones Que he escuchado ya tres veces Ok Pero que Así Vuelvo El primero estaba cabrón Y creo que son dos moods diferentes También Lo más seguro En verano En verano Si vas para la playa Lo que aplica Es el show del friki Como que si Si estás en un Es depende del mood Es depende del mood Depende del mood Si estás en un bote Pues el primero está más cool Como que Ponerte Johnny Braw En una piscinita Y te va en el flow Como el video Pero Pero este Como que también está Cool para las evitas O para eso mismo Para estar en el carro Más low Traté de hacer algo Así como tú dices Como un vibe en particular Como que Si yo quisiera hacer El jangueo óptimo Para mí De la noche Los vibes más cool Como sonaría Como un mood Y también una historia Como que tratar de mezclarlo Los dos Porque si encontraba Que el show del friki Era como bien caricaturesco Bien over the top Bien payaseo Y con este pues No necesariamente Hacer algo más serio Pero también Darte algo que No quisiera decirlo así Pero que puedas Bybear más Claro Porque a veces Con lo que es demasiado payaso Pues tú payaseas con eso Pero no bybeas con eso No sé si Ahí entienden Pero A mí me gustó Igual Y dicen Ya no tienes que escuchar esto Esto es un vacilón cabrón Pero lo ves Y te ríes Y es como que charlatanería Pero otra cosa Es que tú pongas algo Y dices Ah chaval En esta canción La producción La producción de este Confía que la La comedia musical Es casi siempre eso Como de tarde Nosotros hemos hecho canciones Que son para semanas Ah miren Están con esta canción Más tal cual Súper tópica No sirven después de una fecha Pues ya no va a servir un carajo Y se quedan Bueno Esa melodía estaba cabrón Pero murió ahí Con esa Con Mónica Puig Que se yo Este Pero Pero que igual sirven su propósito En el momento En el momento Claro A seguir subiendo Ajá Pero es lo que tú dices Hay otras Que de repente La gente va a ir ve a más Que se vuelven canciones Más longe Así que Que todavía Como que Son viejas Pero todavía Hay que tocarlas Porque está cool Como que El vibe Como siempre El mono Yo creo que Como que Va a ir ve a más La misma Piculín Son canciones Que son viejas Pero siempre Van a estar por ahí Porque a la gente Les gusta escucharlas Ahora la del mono Tienen que tocarla Sí cabrón La tocamos La tocamos con la Bulbu La tocamos con la Bulbu Sí cabrón Que by the way Vayan y vean ese conciertito Que hicimos En Bulbu TV Sigue por ahí At large El mono Cabrón Está por ahí Está por San Dulce Que lo dejen Que lo dejen vivir No se va a procrear Con ningún mono ¿Será peligroso? ¿Tienen miedo? ¿Ese mono? ¿Tienen miedo a que Si no A que de repente Esteba Y ataque una viejita Por ahí Sí cabrón Por eso digo O sea Es más fuerte O sea Te puede disfigurar La cara un mono Pero ese es particular Ese tipo de mono No sé cuán agresivos son No es un ape Hasta ahora No atacaba a nadie No es un monijito Un mono Un mono Te puede joder Todo Cabrón Pero vieron No te puede joder Todo Te puede dar duro Pero o sea cabrón Salieron unas noticias No sé si eran trolls También quizás Gente añadida Pero vi como tres noticias De diferentes Diferentes historias del mono En otros pueblos Lejos Una tipa dijo Que a su hija La mordió un mono Una señora dijo Que vi un mono Por la recibo O por Yo no sé dónde Muñeta Como que tres Avistamientos del mono Tipo Toño bicicleta Lo que hablamos De que la gente decía Que era Toño bicicleta Haciendo lo que era Por todo el país Pues cabrón El mono ahora Es el nuevo Si se empiezan a multiplicar Como la gallina Y de repente Es mucho más común Ver un mono en PR O sea Atropellaron Yo lo sé Lo sé Pero me refiero Más al aerometro Donde usualmente No veía ¿Y por qué no salen de la ha? ¿Cómo que se quedan en la ha? La ha no es tan grande Porque quizás No se procrean tanto Eso Es la colindancia O sea Cuando te echa pa' acá Tú no quedas Yo me quedaría en la ha También Si yo La ha está cabrón La ha está super cool Pero realmente hay tantos monos Yo creo que hay una isla Como en un callo En Humacao Hay una isla que tiene monos Yo los he visto Y son grandes ¿De verdad? ¿En serio? En Humacao hay una isla Que no está ni tan lejos De la costa Y la isla está llena De monos Y no son monos Son apes Como que son Que no jodas Son grandes O sea No es un silverback ¿Verdad? Pero son monos No es como el monito de aquí Son monos grandes Los puedes buscar Puedes buscar La isla de monos en Humacao Y te van a salir los monos En la isla Yo he ido Yo he ido varias veces O sea No he amajado en la isla Esto no es la isla de monos Esto es isla de monos No, no es isla de monos Hay isla de monos En Humacao No sé si es Humacao O si es en otro pueblo Pero yo pienso que es Humacao Mira puse isla de monos En Humacao Y aparentemente sí Están en la isla Sí, cabrón Es verdad Guau, sí Son monos Son grandes Son monitos grandes Ese No es el de Santurce No, ese es el de Santiago Cayo Santiago Se llama Una reserva científica Si me disculpan Los residentes de Humacao César Estoy aquí Ah no, biche Es César Haciéndole Van nombre aquí Diciendo las cosas Como no son Guau, cabrón Dice isla de los monos Hay pal Le llaman Y tú los ves Guau, cabrón Y en Culebra hay venado Pero entonces En Culebra hay venado Creo que aquí hay venado En la isla En Lagra Hay venado también Sí Entiendo que sí Hace poco A nosotros nos explica Ese mono ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está viendo aquí una foto De un cojón de monos ¿El objeto de monos es eso? Yo tengo entendido A mí me dijeron Yo no sé si esto es verdad Pero que era como Algo de investigación Como una investigación científica Lo convirtieron en una En una reserva científica ahora ¿Qué? Y por eso es que están Los monos ahí Pero este mono es Santurce ¿Es de esa isla? ¿O era mascota de alguien Ahí y se le escapó? ¿O era un ¿Qué está pasando? No se sabe ¿Qué pasó con el mono? ¿Cómo llegó? Porque no lo han podido coger Se le escapó A algún narcotraficante Definitivamente Exacto Un bichote compró un mono Para tenerlo ahí ¿No lo han podido preguntar Al mono? No saben Exacto Cuando lo entrevisten Que cabrón el video Del mono No creo que haya llegado Así como que Se perdió Y llegó Me imagino que será de alguien ¿Verdad? Ella era de alguien ¿Alguien? Escapó en ciudadela Esa es la misma especie Macaco Creo que se llama Macaco Un novio macaco Un mono macaco Reus Resus Macaco Macaco resus Mono macaco resus Mira para allá Macaco resus Mono vellaco Los machos camachos Son de monos Porque lo banijaron Quizás tuvo un problema Con el líder De la islita de monos Ah ¿Tú crees que él se reveló? O lo botaron El rey de esa isla de monos Lo banished Como que lo botó De la islita Y lo mandó Para el carajo Y Porque hizo algo Bien desgraciado Y él está en Santurce Ahí comiendo guineo De las trampas Que le ponen Exacto Él se ha alimentado Macaco en las trampas Cabrón Le han hecho las trampas mal Si lo están tratando Que hagan un libro de niños Como que Mono que nunca lo atrapan Monito en Santurce Nadie lo quería Y él estaba solito Allá arriba Hasta que un día Una monita de Bayamón ¿Sabes? Porque la hay que buscar Una novia para que De laja De laja Una novia de la baja De laja Vino de laja Pero esto tiene que Venirle y estar En otra parte de Cupey Tiene que apoderarse De un árbol Diablo Los monos de laja Y los monos De la islita De Saumacau Se odian Son rivales Y los papás Prohíben que se casen Con los de Logro Siempre que juegan En la final Se forma La final Del BCN De monos Laja Contra Humacau Clásico de monos Eso es lo que pasa Por eso Santurce Empezó con el mono Porque ahora creo que Nova también Compró el equipo De BCN De monos Y Santurce Va a tener el equipo En la liga de BCN Benito está invirtiendo Bueno yo no sé La última vez que vi Un cangrebo en Santurce He visto más mono En Santurce Que cangrebo Uy verdad 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 Ustedes lo han visto En persona Como que han pasado Por donde está No pero si pasé Por donde estaba No lo vi en persona Pero vi el Revolu Se fue del palo Ahora mismo ya no está Se están buscando todavía No se sabe Donde diablo está Ahora mismo Por lo menos Hoy no se sabía Que peligro Y así mismo dicen Hasta cuesta dormir Y donde aparezca mañana Así mismo dicen Que hay panteras Y jodiendas por ahí Obviamente cocodrilos Pero eso Bueno había una pantera En Caimito Y la pantera Y el vampiro de Moca El vampiro El animal ¿Cómo es? La gárgola También hubo una gárgola La gárgola El chupacabra La gárgola De chamozoto De hecho Esto es súper buen Circleback Porque de todo eso Se habla en Friki Tonight Es verdad cabrón La gárgola Y el vampiro Y el garadiablo Sí cabrón Todas estas criaturas Lo pensamos Fue así que pensamos En la entrevista Cabrón Queríamos sorprenderte Realmente Está muy bien pensado Muchachos Tengo que felicitarlo Gracias Está haciendo tremendo trabajo Gracias Cabrón Bueno pues Sí sí No no es verdad cabrón Tremendo disco Tremendo podcast Gracias por venir Sabes que aquí Está siempre Cabrón Cuando tú Vayas a sacar algo Vienes para acá Cuando no Cuando quieras janguear Y fumar también Pues aquí está Bienvenido Este no sé si tiene Tiene una jodienda Sí tengo matchup Este con la temática De monos y simios Duro Este no hay mucho Porque hoy grabamos dos Así que Tuvo que dividirme Pero ajá ¿Qué prefieren entre Monos y simios Y raperos Cabrones Duro Entre Orangutan clan Versus Mandrel 3000 Versus Chimpanchens De rapper Versus Franco Chan El gorila Versus Macaco Miller Versus Vico simio Vico simio Vico simio Vico simio Vico simio No pero había uno Al principio Orangutan clan Orangutan clan Orangutan clan Orangutan clan Me gustó mucho Orangutan clan Orangutan clan Este Pues nada cabrones Recomendé Recomendaciones Si tienen Este Vico simio va a tocar Con vanilla ice Cabrón se canceló Se canceló Se canceló Ese show Era bien raro Es que era raro Como que ese No sé No lo veo Creo que solo lo hicieron Porque tienen una V Exacto Eso era lo único Que lo unía cabrón Este ¿Tienes una recomendación Antonio? Este Diablo cabrón Yo le recomiendo Que vean Doom En el cine Fuimos a verla cabrón De verdad que la experiencia Audiovisual Es una experiencia La vimos en que CNDMX CXC CXC Este Que es la experiencia Con todo el equipo de sonido CNDMX cabrón Vieron en BMX Cabrón En la nueva sala BMX De Caribbean Cinema CNDMX cabrón De donde yo saqué eso Este Nada cabrones Vean Doom Aprovechan que está en el cine Es una película Para verla en el cine Muchachos Este Diablo Salió un nuevo Season de Big Mouth No lo he visto Pero está bien cabrona Este Si no lo han visto Tienen que verla en verdad Pues Tiene que ser Actual Esto sale hace tiempo La vi hace poco No sé si lo han visto Me la recomendó Mi pana Oski Una película Pero en realidad No es una película Son como Seis diferentes cortos Que todos están En el mismo Argentina Se llama Relatos salvajes Oh sí me acuerdo No sé si lo han visto Me acuerdo cuando salió Está bien buena Se la recomiendo Se ganó un Oscar Esa película Esto está cabrón Relatos salvajes Búsquela Yo la alquilé por Amazon Super hijeputa De verdad Muchachos ¿Tienen algo? Para mí Escuchen System of a Down ¿Tú ibas a decir eso? ¿Esa era tu recomendación también? Ustedes dos Vayan juntos Vayan a Dunbar Es que ahora mismo Estamos bien juguidos Con System de nuevo Una vez al año Nos juguíamos con System of a Down Este Pero mira Una tradición Tradición De la casa Al tributo a System Hace poco Y vacilamos con cojones Esa es una buena recomendación La recomendación también Es ver Rubén Amet Tiene Unos blogs Y está en un blog Donde aparecemos nosotros Con él Y con Kiko Que también estuvo En ese tributo System of a Down Donde fuimos a mochar Y pasarla cabrón Y en verdad Fue una experiencia Hija de puta Así que Rubén Amet Chequéenlo por las redes Y también Kiko Me recomendó Celine Dion All by myself Creo que se llama Sí ¿Verdad? Escuchen esa canción Este bien hija de puta Esa es la de Titanic No, no, no Porque Celine Dion Es la que canta La canción de Titanic Sí, sí Bueno Pues hasta aquí Hemos llegado En la semana de hoy Gracias por todo Gracias a ustedes Será hasta la próxima ¿Cuándo nos veamos? Hablando claro podcast Besitos y besitas Corillo Adiós gente